Sin duda la problemática del transporte con el alza constante a los combustibles se ha visto reflejado en que los repuestos están cada vez más caros. Recordemos que en el pasado mes de abril de este año se firmó un acuerdo con la Presidenta de la República, lo cual todas las organizaciones del transporte se estableció de buena fe una firma, lo cual hay quejas múltiples de todos los sectores, el urbano, interurbano, carga, sector taxi, relacionado a que no se han cumplido algunos de los acuerdos, más el alza de los combustibles, la preocupación se ha generalizado y recientemente hemos visto ahorita el anuncio del transporte urbano que a partir del próximo lunes estarían estableciendo un ajuste, la tarifa no es un aumento, es un ajuste relacionado a los altos costos de los combustibles que hemos venido arrastrando, recordemos que llegaron prácticamente en la gasolina casi a 150 lempiras el galón. Nosotros estamos esperando ya una convocatoria formal por parte de las autoridades del Instituto Noruega del Transporte Terrestre, ya se les hizo llegar alguna solicitud por ahí a la Comisión Directiva y en los próximos días, diríamos la próxima semana, nosotros estaríamos ya definiendo el seguimiento a esos acuerdos que se firmaron en el mes de abril de Buena Fe con la Presidenta de la República. Si no, de lo contrario, para la próxima semana se estaría convocando a una Asamblea General del Transporte Público de Personas en la Ciudad de Tegucigalpa de todos los rubros para tomar algunas decisiones ahí con todas las bases del transporte público de personas a nivel nacional. Bueno, recordemos que la problemática, nosotros estamos claros que hay muchas dificultades, de repente hay algunas limitantes, sin embargo, nosotros hemos sido anuentes, no hemos querido golpear el bolsillo de los usuarios, pero al no trasladar esos costos nosotros por los combustibles a los usuarios, nosotros lo absorbemos, lo que significa que cada día los compañeros que manejan sus unidades de taxi están llevando menos alimentos a su casa por las dificultades. Y si a esto le agregamos que no hay un combate contra la ilegalidad, que eso nos tiene prácticamente de rodillas ahorita, entonces la problemática se tiene que aumentar de una manera que no sabemos en qué se va a desencadenar. Gracias.